La última canción de esta acera Voy a poner un fuerte aplauso Aún veis, Vincenzo y Vega En el tamborino Fue en el tamborín ¡Vale, bala! Y en la revista Mi guitar En la guitarra ¡Fuyo, sobre el cine! ¡Vale, hombre! ¡Vale, bala! ¡Vale, bala! ¡Vale, bala! ¡Vale, bala! ¡Vale, bala! ¡Vale, bala! En el club, ¡Vale, bala! ¡Vale, chile! ¡Viste! ¡Andrés! ¡Ven, bala! Señores, señores, por favor Rufay, cabroso ¡Torrio, presiño! ¡Gabrosi! ¡Vale, bala! ¡Vale, bala! ¡Vale, perra! ¡Vale, quince le entra! ¡Van, los cocineros! ¡Van, los temerados! ¡Van, bariari! ¡Van, bariari! ¡Van, bariari! ¡Van, bariari! ¡Van, bariari! ¡A辛an! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video